Estamos pidiendo la presencia del alcalde y estamos pidiendo terreno para 800 personas vulnerables a una casa en el municipio de San José Dure. Hola, buenos días. Desde las horas de la mañana en el municipio de San José Dure, al sur del departamento de Córdoba, se presenta una manifestación de los invasores del predio Las Juanas inicialmente, donde en la entrada al municipio están manifestando y pidiendo la presencia del señor alcalde José González para que se siente a dialogar con ellos para dar resolución a esta crisis de, llamemos, de vivienda que ellos están pidiendo. Hoy ellos, y repito, en la entrada del municipio cerraron la vía principal que conduce a Montelíbano. La comunidad se ha cansado, la comunidad está rebosada, está indignada, al saber que nos encontramos en el municipio de San José Dure, donde es un municipio de 14.000 personas y el hacinamiento es algo que se ve desde muy afuera. Hace ya dos meses, siete días, hicimos una invasión. Hay dos invasiones, perdón. Una acá en el predio El Cacique y una arriba en el predio La Juana. Asimismo, nosotros hemos hecho llamados a la alcaldía, hemos hecho llamados a todas las gentes de acá de San José Dure, porque también cabe informar de que ya tuvimos una pérdida de un bebé, un bebé indígena de dos meses de nacido en la invasión. Entonces, no ha llegado Secretaría de Salud, no ha llegado un ente que nos diga, muchachos, vamos si quieren investigar qué está pasando en la invasión. Nosotros necesitamos que, por favor, se apersonen del caso. Y yo no quiero decirlo yo solamente, quiero preguntarle a la gente si el alcalde de San José Dure, ¿qué ha hecho al respecto con lo de la invasión? Mi gente, ¿podemos responder, por favor? Yo quiero dejar muy claro, Yo quiero dejar muy claro que ya por allá me están responsabilizando directamente a mí como presidente de la Junta. No soy yo, ya escucharon al pueblo. Es el pueblo que en realidad está pidiendo una solución pronta. Y es una solución que no viene, o perdón, no es una problemática que no viene desde hace un año, dos años. Hace muchos años vivimos en una asignación en el municipio de San José Dure que hasta cinco o seis familias viven en el mismo, en la misma casa. Entonces necesitamos solución, por favor. Gracias.